La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos. Las únicas dos regiones a nivel mundial de transmisión son los países de la zona central de África y los de América del Sur, sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales, excepto Chile y Uruguay. Brasil es el país en esta región que reporta la mayor cantidad de casos en los últimos años, incluyendo los estados costeros y los del sureste, que son muy visitados por los turistas cada año. La forma más importante para prevenir esta enfermedad es a través de la vacunación, pero es fundamental realizar la consulta médica antes de aplicarla porque hay contraindicaciones que limitan su aplicación, como pueden ser las edades mayores de 60 años o los menores de 9 meses de edad, ciertas condiciones crónicas de salud, algunos tratamientos médicos, el embarazo, la lactancia y la alergia a algunos de los componentes de la vacuna. Para mayor información sobre esta y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika, chikungunya y la malaria, pueden visitar la página web de Funsei para descargar de forma gratuita la guía que hemos preparado sobre estas enfermedades. ¡Gracias!